Buenas tardes y saludos para todos las personas que nos siguen en el canal No, teníamos que hablar a vos un poquito sobre los casitos clínicos de estos días Todos saben que la Sociedad Comunitaria de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios Tenemos la Unidad Móvil Veterinaria, también pertenecemos a Correo, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios A la cual pertenecemos con mucho orgullo y más, doctor Juan, usted como creador de la sociedad Ese es un paciente, doctor, que una buena samaritana, viniendo en el carro, un perrito se le atravesó y lo alcanzó a acorrear con el carro, ¿no? Pero no, afortunadamente no le hizo absolutamente nada, ¿no? Una leccióncita como en la mano, en la mano, en la mano, como en el parco, en el parco, en el parco, en el parco, en el parco Es como una lección de detenidos planes, es una lección de información nomás Pero mire, doctor, lo que son las diocidenses Tenía este pacientico que presentarse sobre esa carretera, una carretera de un barrio, acá en la ciudad de Manizales Y venía acompañado de otro perrito, que qué pesado, y el otro perrito Y lo que hizo esta persona fue recogerlo y para llevarlo al médico veterinario, a ver que era el día pasado Y el otro pacientico, pues, se vino en gran parte detrás del carro, seguro era el compañerito de ella, ¿no? Tiene una teoría, lo que son las diocidenses, ¿no? Lo mismo que me pasó a mí con un cristal de agatica Que la recogí el primero de enero a las 3 de la tarde, la había a las 10 de la mañana En los árboles en la casa, lesionaba un ojo Y producto de que unos vecinos durante toda la noche estuvieron tirando unas papeletas Al antejardín de la casa y de la terraza de ellos O sea, me parecieron, la verdad, y vuelvo y le digo, muy respetuosos Porque, pues, las papeletas, el primero de la pólvora no se debería estar ya quemando ni nada de eso Porque sabemos que muchos animales se estresan, muchas aves mueren Y muchos animales escapan de las casas y son atropellados en las carreteras O se van al monte a morir o mueren debajo de una cama por un paro cardíaco Eso, habíamos tocado el tema, pues, en otro espacio con respecto a la pirotecnia y al mal uso, ¿cierto? Exacto Y así los gobiernos, ¿no? Y así los gobiernos, si declarábamos ambientalistas Auspician este tipo de prácticas ¿Por qué? Porque no le dicen a la gente que queme pólvora Pero sí, 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 hacen unas alboradas Muchos hacen unas alboradas en donde se quema pólvora Y en donde se incurre en el maltrato para los animales, ¿no? Pero todos son mostrando, en cierta forma, un trabajo político Y un trabajo para la comunidad Pero se están afectando a los animales Así es Ahí estamos Pero volviendo al caso, doctor ¿Cómo se llama la paciente? Ella se llama Sara, doctor Es una paciente de cuatro meses de edad Pues la tenemos como fecha de nacimiento aproximadamente 16 de agosto Paciente que está con una gastroenteritis hemorrágica No tanto hemorrágica, doctor Sino una gastroenteritis con pintas de sangre, ¿no? Un paciente que viene siendo medicada hacia aproximadamente tres días Inclusive la dueña la encontró en otro consultorio La llevó a otro consultorio de acá de la ciudad de Marisales Y por algunas razones, que solamente la sabe ella Pues terminó viniendo acá a COVES A la Sociedad Colombiana de Emergencias y Piedros Críticos Veterinarios La sobría Medicina Veterinaria Y a COVES para ser atendida Junto con la unidad móvil veterinaria Es un paciente, doctor Que lo que yo le digo a la gente, doctor No hay exámenes No hay absolutamente nada Y son pacientes que en cierta forma Uno quiere mucho los animales, doctor Pero nosotros, los médicos veterinarios Debemos de exigir al dueño, al paciente Que se le realicen unos exámenes Para los médicos Doctor, ¿por qué? Porque usted está trabajando Se le realicen un tipo presuntivo Pero la gente Al momento de la mascota no mejora de no comer Cuando orina Ahí sí la gente viene a orinar A cuestionarlo Y a decirle Y a decirle Que por qué Que por qué usted Que la mascota no mejora para nada Entonces Sí es un Como un consejo para todos nosotros Doctor Paciente que no tenga No tenga para clínicos Doctor Es muy difícil de atender Y hay que darles A la persona Que entonces estamos Vamos a trabajar sobre lo que tenemos Pero no podemos Doctor Juan Cansarnos De decirle a la persona A los dueños de mascotas La importancia de los paraclínicos No es que La gente Crea que lleva el perro Al veterinario Y creen que Uno es Mago Pues hay que atenderlos Inclusive hasta sin dinero ¿No? Pero Que como toda Como todo paciente Necesita Una evaluación clínica Por medicina interna Y más si es un paciente crítico Necesita Sus Sus valoraciones Para poder llegar a un diagnóstico Y mucho más claro De que el paciente No trabajar tan empíricamente Este es el doctor Raúl Antonio Que Ha sido muy difícil Trabajar Porque todo el mundo Le trae a un paciente Y muchos de los pacientes No son vacunados Le traen a un paciente Y Pretenden De que uno haga Absolutamente todo Sin 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 exámenes Yo vuelvo y lo digo Los exámenes Doctor No son para hacer Diagnóstico Los exámenes Son para que El clínico Corrobore Pero que está sospechando Claro Pero si me parece Doctor Por ejemplo Y nosotros Como médicos De veterinario Debemos de exigir A los laboratorios Exigirles Doctor Que cuando les mandamos Una muestra de sangre El laboratorio Nos haga Un Un extendido De sangre periférica Doctor Un frotis De sangre periférica Porque es que A veces Los reportes En los reportes Digamos Aparece Que los lupositos Están aumentados Los neutrófilos Aumentados Ese reporte Lo hago yo Ese reporte Lo hace cualquier Médico veterinario O cualquier persona Que no conozca No necesita Saber Que eso se llama Ese leutograma O que ese Plaquetograma O ese Eritograma No necesita Saber Cómo se le dice Cuando están aumentados Simplemente dice Lo que yo veo Es que esto Está aumentado Y esto está bajo Usted toca un tema Usted toca un tema También muy álgido Y es La calidad De esos Paraclínicos Cierto Porque No todos los Paraclínicos Que se hacen Son Dan información Clara Precisa A veces Son muy pobres Y no solo Por la información Que usted Cierto Solicita Al laboratorio Sino por La calidad De procesamiento De las muestras O Hay algunas pruebas Que no se hacen Lo suficientemente Cierto Como Tan Con un procedimiento De laboratorio Claro Donde se hile Más delgado Doctor Es que lo que yo veo Es que en muchos Exámenes De laboratorio Y eso yo Que no hacen No hacen Un prótis De sangre Periférica Doctor Porque lo que ellos Le dicen a uno Es que hay que mandar El sangre De una gota Con una función En la vena Doctor Doctor Pero si es que Esa gota Ese punto Ese punto 5 Ese punto 05 MN Doctor Que se necesitan Para hacer Un extendido De sangre Periférica Doctor Eso lo pueden sacar De un plasco Conecta Que uno les manda Doctor Porque es que uno Les manda Más o menos Un MN Cierto Entonces Eso lo pueden sacar De algo De todo Porque Un paciente Un paciente Que Está mostrando Una neopositosis Con neutrofilia Por decir Es el laboratorista Clínico Doctor Que se debe Hacer Un extendido De una Tareférica Y no es que Hagan que Uno la manda Dice Lolita Venga Venga Maracán Y no es que Hagan que Hagan que Uno la manda Doctor ¿Por qué? Porque es que Una neopositosis Con neutrofilia Doctor No está Hablando De otro Centrocéctico Y no es que Hagan que Hagan que Hagan que Lolita Pero Yo de donde Por ejemplo Si no hay Un extendido De sangre No está Mostrando Qué tipo De la Neopositosis ¿Cuál es la Forma De la Neopositosis La Neopositosis La Neopositosis La Valencia De la Neopositosis De la Neopositosis Entonces, a veces uno dice, a veces uno dice, doctor, pero es que monocitos se deben de ver en toda muestra. En toda muestra se deben de ver monocitos y o sinóvilos, un vasóvilo que son raros. Pero la mayor parte de la muestra es de demostrar, ¿por qué? Porque yo necesito saber si, por decir algo, esa neutrofilia tan violenta, por decir, algún paciente tiene una neutrofilia demasiado alta, yo necesito saber si hay monocitos o no. ¿Cómo es la forma de monocitos? ¿Cómo está? ¿Cuánta cantidad de monocitos hay? ¿Por qué, doctor? Ay, que los rodea, ¿no? Porque yo necesito saber, doctor, si hay lisis testicular o no, o sea, si hay destrucción o lisis de ese tejido. Entonces, eso me lo muestra un monocito, pero a mí no me lo muestra, lo único que yo veo es que es un proceso inflamatorio y no me dirige a pensar que puede ser un proceso neoplásico. O un proceso en donde hay lisis tisular, por ejemplo, destrucción del tejido. O hay quizás, o quizás esa leucocitosis es por un hongo, por ejemplo, doctor. Y la verdad que, la verdad que, que sí. ¿Son todas por seguir mejorando nuestra clínica diaria? Exacto, nuestra clínica diaria y los laboratorios y todo eso. Que siempre se han extendido de sangre periférica, pero a veces le dicen a uno que hay que mandar una vuelta por aparte, doctor. Si es que el extendido de sangre periférica es de vena, entonces, ¿por qué no lo sacan del tubo? Conecta, que uno manda para que se hagan las cosas mucho mejor y entre todos vamos mejorando eso. Claro, no, eso está bien, como una crítica constructiva para seguir mejorando. Sí, doctor, porque si uno no sabe cómo están las bandas, si la división es a la izquierda, si es regenerativa, si no es regenerativa, doctor. Es correcto. Y queda uno, pues, en un examen muy, muy, muy superficial, muy ambiguo. Y queda uno, de igual manera, si se afecta... Para las que he hecho, tal vez te hablo con las mismas dudas, con examen o sin examen. Y se afecta, doctor, ese diagnóstico también en el paciente. Bueno. Entonces, sí queríamos mostrar, sí quería hablar sobre eso. Bueno, nosotros deberíamos también de ahondar en la toma de muestras, porque uno muchas veces, doctor, aquí tenemos un paciente, Sara, en la toma de muestras. Muchas veces, doctor, con solo, doctor, pulsar, se activa la cascada de coagulación y ya ese paciente se está enfrentando trombos que nos va a alterar el taquetografe, por ejemplo, del paciente. Pues eso, nosotros, como médicos veterinarios, también debemos de saber cómo se tomó la muestra, no es de cualquier forma, para que no se aceran los resultados. Y siempre, doctor, enviarle al laboratorio una anamnesis de lo que tiene el paciente, para que también las niñas a ver el laboratorio correlaciones y ya más o menos sepan también qué van a tratar de buscar. Porque eso les va a dar una muestra de sangre y ellas también quedan nulas, doctor, quedan nulas sin saber cómo es este paciente que tiene. Cuando se conoce la anamnesis del paciente y qué le está pasando al paciente, los signos o los síntomas, pues ya ellas también pueden trabajar mucho mejor y pueden saber cómo dirigen ese examen. Hay que trabajar muy conjuntamente con los laboratoristas y también que ellos, doctor, no nos exijan que por si uno no mandó un extendido de sangre periférica, entonces no se hace. Hay que hacerlo para nosotros poder diferenciar esas células también, doctor, y pueda esclarecer esa sospecha de ese diagnóstico, porque vuelvo y lo digo, los exámenes no son para hacer diagnósticos, son para corroborar lo que el médico piensa. Sería lo ideal, ¿cierto? Ese es el doctor, entonces vamos a pasar a mirar a la gatita, entonces, ¿qué le parece si nos toca que entendemos esto en un tipo, ¿cierto? Oh, bueno, cabrón, estamos en vivo y pues ya la gente no entenderá que estamos aquí transmitiendo, que no podía correr y correr. Entonces, aquí tenemos a Cristal, quería mostrarles a Cristal, muchos de ustedes vieron a Cristal, a Cristal el ojito. Un saludo para Nir Swayzer y nos está viendo otro amigo desde Rusia, ¿sí? Hablano Popchenkov, ahí está. Aquí podemos ver esta gatita que fue recogida el primero de enero, estaban los árboles en la casa, ya habíamos hablado que le habían tirado unas papeletas. Algún médico veterinario me surgió, yo no sé por qué no la hacíamos en nucleación. Y yo le dije, doctor, ¿por qué? Los ojos rojos tienen muy buena resolución, vamos a tratarla, doctor, ¿cómo hay que tratarla? La estamos tratando con musinomiméticos, estimulantes de la musina, para recuperar ese epiterio corneal. Y realmente esa cornea está muy recuperada, porque era un paciente que estaba haciendo una proptosis, inclusive, estaba haciendo un coloboma, estaba haciendo un infema con un hipopión. Y ya pues lo estamos tratando, doctor, con ofloxacina, ofloxacina más cuando tiene sulfato, que es el musinomimético. Y también lo estamos tratando con otro antibiótico y un antiinflamatorio. Bueno, doctor, pero con respecto al manejo de esos antibióticos, antiinflamatorios, me contaba que tomaste la decisión de de pronto suspender un poco ese tratamiento, con el fin de que, de verla a ella de pronto, con esta transformación fisiológica. Sí, doctor, lo que pasa es que la gatita está como una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces no sabemos si de pronto, si de pronto ella estuvo con un tratamiento prolongado con antibióticos. Inclusive yo también le continué tratamientos con antibióticos por la diarrea que tenía. Sí, la gatita pues ha estado con pañal y todo eso, pero decidí suspender ese antibiótico. Inclusive la tuve con un antimicótico pensando, y nada de esto, doctor, mejoraba la diarrea. Es un pacientico que la química sanguínea está normal, pero es un pacientico que está igual que una neutrofilia violenta, con una glucocitosis, debe de que no mejoraba por antibióticos, decidí colocar el tratamiento antifúngico. Se le hizo una coproscopía en la cual apareció flora vacilar aumentada, que no es más que bacterias, y azúcares reductores en negativo. Continúa un poco con la diarrea, pero es un paciente que decidí, doctor, suspender tratamientos antibióticos y de todo tipo, y más bien tratarla con un antiinflamatorio, doctor, potente, para disminuir la inflamación intestinal. Eso es lo que se está haciendo para mejorar, doctor, el proceso de esa diarrea, porque muchas veces cuando son tratamientos tan prolongados, doctor, es mejor quitar todos estos antibióticos y dar un alimento que tenga probióticos para que el paciente mejore esa enfermedad inflamatoria intestinal. Claro, porque, Juan, de todas maneras, pues como comentamos también en alguna oportunidad, el tema de las diarreas frustrantes en gatos, son tantas las etiologías, de enfermedades bacterianas, virales, parasitarias, entonces, autoinmunes, fúmbicas, protozoáricas, entonces, son tan frustrantes porque después de uno hacer varios tratamientos y que no respondan, no reaccionan, hay que tener igualmente también la paciencia para poder llevar un tratamiento claro y preciso, o para saber en qué momento se puede cambiar o en qué momento se puede suspender, ¿cierto? Bueno, doctor, esto es fácil de no ser, entonces, eso era lo que queríamos hablar, igualmente un paciente con la neutrofila con locositosis, en donde no hay extendido de sangre periférica, doctor, volvemos a lo mismo, entonces, sí decirle a los laboratorios que por qué les tenemos que mandar una gota de extendido de la oreja, porque no la sacan de la sangre venosa que se tomó cuando se le mandó el tubo erecta, inclusive, tubos inecta también para química sanguínea, también se puede tomar la sangre y hacer el extendido, doctor, pues para facilitar mucho más, para que nos diferencien qué tipo de neutrólicos, o sea, cómo están las células, si hay bandas, cómo si hay monocitos, a mí, pues, un laboratorio que me diga que no se encuentran monocitos en ninguna muestra casi nunca, los monocitos siempre se tienen que ver, doctor, y es muy importante, lo mismo los osinógenos y las otras células, las bandas, por eso el extendido de sangre periférica, y nosotros como médicos veterinarios, pues exigirlo también, ¿no, doctor? Sí, claro. Que no sea un cuadro hemático en donde diga hasta normocrómico, normocítico, no sé qué, sí, y donde hay una glucositosis con neutrofilla, y eso no dice absolutamente nada, no me responde que no puede hacer uno, entonces para el laboratorio sí, que nos mande los extendidos de sangre periférica, que no nos exija que los tenemos que mandar en una gota pa, es eso. Bueno, doctor, para rematar y terminar de hablar de este... Ya va a abrirse de cristal, ahí está siendo tratada, con drogose para el corazón, este es un ojo rojo, es un ojo pues que está mostrando una viabilidad. Sí, va con muy buena evolución. Sí, todo, sí. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias a las personas que están conectadas, que siguen nuestro canal, siguen al doctor Juan Carlos Chica, siguen a COBEX, siguen a COSPEC, les recordamos que la unidad móvil, veterinaria, estamos trabajando las 24 horas, al número 304, 359, 49, 49, nos pueden llamar y vamos y atendemos las emergencias a Marisales, Chichirá, llamarías, Palestina, Neira, y estamos aquí en la ciudad, siempre muy atentos a lo que nos requieran, y vamos, no siendo más, doctor Juan Carlos. Yo recuerdo que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, cambió la excelencia, nos pedimos desde la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, desde alcohol, una unidad muy veterinaria, y se oye a medicina veterinaria. Doctor Juan Antonio, muchas gracias. Doctor Juan Carlos, a ustedes muchas gracias por siempre tenerme en cuenta, por compartir estos casos. Seguimos haciendo en vivo, esperamos que nos apoyen las páginas de Facebook, doctor Chica, salud y vida a los animales, con Carlos Chica Zapata, y nos apoyen dándole suscribirse, y dándole a la campanita para que les lleguen notificaciones. Bueno, este año vamos a seguir con un 2022 lleno de casos para contarles, y cada caso tiene su propiedad, cada caso es diferente, en la forma de manejo clínico y el manejo hospitalario. No siendo más, entonces hasta pronto. Hasta que nos volvamos a encontrar, y queden con Dios y la Biblia, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, mi teléfono 311-502-1449-304-432-59-49. Muchas gracias a todos, que estén bien. Hasta pronto, chao. Chao.